Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en quirófano con Sonia. Hola, Sonia. Hola. Hoy operamos una mujer muy joven, joven digo porque no llega a los 80 como estamos acostumbrados nosotros. Era mujer de 50 y pico años, joven, con una estenosis de receso lateral L5-S1 izquierda, también cierto compromiso L4-L5 derecho. A ver, quiero recordarle a todos ustedes que este tipo de intervenciones que es con el microscopio, o sea con microcirugía, es útil para los pacientes ancianos, bastante útil, porque no se podían operar de otra forma o de otra manera. La recuperación es rápida, es poco agresiva, se lesiona un poco tejido, etc. Ya vieron varios ejemplos de pacientes de 70 para arriba, 80, 88 años incluso, que salieron bien, gracias a Dios, con este tipo de intervenciones quirúrgicas. Poco invasivas, poco agresivas. Pero también quiero recordarles que es muy útil en personas jóvenes, en personas con una N discal lumbar, incluso puedo decir, por experiencia propia, que yo soy un paciente más, operado de una N discal L4-L5, de la izquierda, perdón, que es la técnica ideal para que la persona joven vuelva a su actividad normal. Yo corro, además me saturé el pie corriendo, hago pesa, hago deporte, estoy para arriba, estoy para abajo, no me duele la espalda, estoy bastante bien. ¿Por qué? Porque la cirugía es poco agresiva. Entonces, es ideal, y creo que es la única alternativa para pacientes ancianos, pero creo que en pacientes jóvenes es la única forma, en mi opinión, de volver a tener una vida completamente normal. Y ya no lo digo como médico, lo digo como paciente. Es la mejor alternativa para que un paciente con una hernia o una estenosis lumbar joven pueda tener una calidad de vida, vuelvo a repetir, completamente normal. Y yo soy el ejemplo vivo de eso. Hablo por mi propia experiencia y por la experiencia de mis pacientes, que también traté a varios. No digo que estas técnicas estén libres de complicaciones, no digo que estas técnicas sean 100% efectivas, porque eso no existe en la medicina, digo que es la mejor opción hoy por hoy para tratar a los pacientes con problemas de la columna lumbar, cervical, etc., e incluso dorsal en los pocos casos que hay. Entonces, compartan este vídeo para que las personas, sus amigos, conocidos, sepan de que estas intervenciones son muy útiles y recuerden que estamos en este mundo para disfrutar, para vivir, libres de dolores, y estar bien. Un beso para todos. Adiós. Chao.